El mayor cambio es que ahora de orgullo, insisto, con tal lo que pasa en la patria, el mayor cambio es sus rostros de optimismo, de esperanza. En Santa Isabel ya tenemos presidente. Una sola vuelta y ese día de una tenemos presidente. Una sola lista, una sola lista, la lista 35, la lista verde de la revolución ciudadana. Y el tercer mensaje, cuando esté frente a la lista, a las listas, una sola raya en todos y cada uno de los candidatos. Juntos sigamos siempre caminando, no importa si estás solo, únete el camino, es difícil pero juntos llegaremos. Somos ecuatorianos, somos más que hermanos, juntos de la mano, juntos lo podemos lograr. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos de la mano, cuatro años más. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos de la mano hasta el final. La tristeza de ayer desaparece, la violencia de antes ha cesado. Las familias se juntan, las familias se juntan, otra vez, hoy se iluminará siempre este camino. Somos ecuatorianos, somos más que hermanos, juntos de la mano, juntos lo podemos lograr. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos de la mano, cuatro años más. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos de la mano hasta el final. Somos ecuatorianos, somos más que hermanos, juntos de la mano, juntos lo podemos lograr. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos de la mano, cuatro años más. Somos ecuatorianos, somos más que hermanos, juntos de la mano, juntos lo podemos lograr. Juntos con correa, juntos seguiremos, juntos trabajemos, juntos trabajemos, juntos de la mano, cuatro años más. Somos ecuatorianos, somos ecuatorianos, somos más que hermanos, juntos de la mano, juntos lo podemos lograr. La patria que recibimos, y mire esto, hoy es la patria de la esperanza. ¡Si no buscamos chaos, no necesitamos saber, mit pontos de la egoísa, nosotros queremos ganar suerte. Con suerte, compañero presidente, estamos contigo, y dintas atrás. Vamos mucho, contigo, que pase la�ukanca nueva. Me pone nervioso, yo soy mañana. ¡Que bezpie Y description está! ¡SUSCRIBETE!